Hola a todos, soy la profesora Alejandra y yo les voy a hablar del tema ¿Y dónde está el electrón? El aprendizaje esperado es que podamos describir, explicar y experimentar con algunas de las manifestaciones y aplicaciones de la electricidad, además de identificar los cuidados que se requieren para su uso. El énfasis de este tema es que podamos identificar el concepto de la carga eléctrica, así como sus principales propiedades. Toda materia está constituida por partículas elementales llamadas átomos. Dentro de los átomos podemos distinguir dos zonas, que es el núcleo, en el cual se concentran las partículas, que tienen carga positiva, que las llamamos protones. Y hay otras, que son partículas neutras, que nosotros las llamamos neutrones, ya que esas no tienen carga positiva ni carga negativa. Alrededor del núcleo se localiza una corteza, y en esta se mueven lo que son los electrones, que son partículas que tienen carga negativa, y giran alrededor del núcleo. Como podemos visualizar en nuestra imagen, tenemos lo que es el electrón, los protones y los neutrones. Y los electrones van girando alrededor de nuestro núcleo, que están los protones y nuestros neutrones. Todos los fenómenos eléctricos, los responsables de estos son los electrones, porque estos pueden escapar de la órbita del átomo, y son mucho más ligeros que otras partículas. Como podemos ver, un fenómeno eléctrico es lo que es un rayo. Los materiales en general son neutros, es decir, que contienen el mismo número de cargas negativas y positivas, electrones y protones. Sin embargo, hay ciertas ocasiones que los electrones pueden moverse de un material a otro, así originando lo que son cargas positivas o cargas negativas, que en esto sería, es ceder electrones o exceso de electrones. Así pudiendo optar lo que es en otros cuerpos que están cargados. Un ejemplo de materiales que tienen la facilidad para perder electrones, es el plástico, que tiende a ceder electrones más fácilmente que el cabello. Un ejemplo es, por ejemplo, aquí visualizamos en la imagen, un globo que es de plástico, lo frotamos sobre el cabello. Este va perdiendo sus electrones y queda cargado positivamente. Es por eso que se ve como si el cabello se fuera pegando al globo. Ahora, si un cuerpo está cargado negativamente, es porque tiene exceso de electrones. Si un cuerpo está cargado positivamente, es porque se ve más fácilmente los electrones. Una de las características de lo que es las cargas eléctricas es que cuando se acercan dos cuerpos con cargas eléctricas con la misma prioridad, es decir, positivo con positivo o negativo con negativo, se dará el fenómeno de repulsión o se van a rechazar. Van a ir en sentido contrario de lo que está una a la otra. Esto es debido a que las cargas son iguales y se repelen. Por el lado contrario, cuando las cargas son contrarias, es decir, positivo y negativo, éstas se atraen y se van a ir acercando poco a poco. Por lo que los electrones y los protones ejercen fuerza de atracción. Existen materiales que son aislantes, conductores, semiconductores y superconductores. Entonces, más no obstante, los seres humanos no podemos evitar acumular lo que son cargas eléctricas. Esto pasa en algunas veces, por ejemplo, cuando damos toques al tocar a una persona. Es porque estamos cargados por electrones o cargas negativas. Y cuando tenemos estas cargas negativas, lo que se busca es cargarse de cargas positivas para volverse neutra. Por esta razón, muchas veces se ha llegado a sentir lo que son cargas eléctricas, ya sea con personas o tocando algún objeto. Y esto muchas veces depende de la ropa que usemos o el calzado. Los materiales conductores son los que tienen estructura atómica que favorecen las cargas eléctricas para moverse con posibilidad en el interior. Un ejemplo serían todos los metales que son conductores, como el fierro, el oro. Y los materiales que son aislantes, puede ser lo que es la madera, el vidrio, la resina. Y estos es porque tienen electrones muy ligados al átomo y de manera que no se pueden mover con facilidad de un lado a otro. Entonces podemos decir que la carga eléctrica es una propiedad física propia de algunas partículas subatónicas que se manifiestan mediante la fuerza de reacción y repulsión. La materia cargada eléctricamente es incluida por los campos eléctricos generada por de ellos. El campo eléctrico es un campo electromagnético de un campo físico de fuerzas producido por aquellos elementos cargados eléctricamente y que afecta a las cargas eléctricas. Espero que les haya servido lo que es esta aportación del tema, ya que nos pide en el reto de este tema elaborar un resumen o un cuadro sinótico de las cargas eléctricas, así como sus principales propiedades y cómo funciona. Podemos hacer nuestro cuadro sinótico ya sea por medio de llaves o por recuadros y justamente veremos lo que es nuestra idea general. Después indicaremos nuestras ideas complementarias y los detalles de nuestras ideas complementarias. y esta sería una forma visual de resumir nuestras ideas en el tema, de los subtemas y el concepto. Y nos sirve para identificar información importante del texto para así poder comprender mejor. Me despido de ustedes, pero no antes decirles que por favor cuídense mucho, tomen lo que es las medidas sanitarias que nos indican nuestras autoridades, ya que todos somos importantes y cuidándonos nosotros cuidamos a nuestra familia y estaremos todos juntos y saldremos adelante. Recuerden que pueden sus dudas preguntarnos por medio de Teams o con algún maestro. ¡Hasta pronto! El día de hoy vamos a analizar el video Las cargas, cargas en los cuerpos correspondiente al día martes 10 de noviembre. En este video se estuvo viendo el aprendizaje esperado describe, explica y experimenta con algunas manifestaciones y aplicaciones de la electricidad e identifica los cuidados que requiere su uso. El énfasis que se dio a este video consiste en describir e identificar los procesos de electrificación, conducción, inducción y flotamiento. Comencemos por recordar que la materia está formada por átomos y es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. El átomo era considerado como la unidad más pequeña de la materia, aunque actualmente se sabe que es el cuadro. El átomo está formado por protones, neutrones y electrones. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia y los protones poseen una carga positiva y los electrones una carga negativa. También debemos saber que la electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Las formas de electricizar un cuerpo son por fricción, por contacto y por inducción. La fricción se refiere a cuando dos cuerpos están en constante rozamiento. Por contacto es cuando un cuerpo cargado se pone en contacto con otro. La carga eléctrica se distribuye entre los dos y, de esta manera, los dos cuerpos quedan cargados con el mismo tipo de carga. Por inducción se refiere a cuando un cuerpo cargado se acerca a otro neutro y está produciendo el reordenamiento de las cargas del segundo cuerpo. Es decir, estas se alinearán en un cuerpo neutro las cargas positivas se van hacia un lado y las cargas negativas se van hacia el otro. ¿Hacia qué lado se van? Depende de qué carga tenga el cuerpo cargado que se le acerca y por qué lado se le está acertando. Recuerda que la electricidad estática es un flujo de electrones, pero no es constante y en la electricidad los electrones fluyen de manera constante a través de cables y materiales conductores como los sonidos metales. El reto de hoy consiste en elaborar en tu cuaderno un mapa conceptual que te sirva como resumen y que en él utilice los conceptos vistos en la sesión carga eléctrica, electricización por inducción, electricización por contacto y electricización por tratamiento. Y nos quedaremos por acá más o menos de esta manera. Por ejemplo, carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia y las formas de electricización son tratamiento que consiste en flotar un cuerpo con otro. Los electrones pasan de uno de ellos que queda cargado positivamente al otro que queda cargado negativamente. La siguiente sería por contacto y aquí es cuando un cuerpo cargado se pone en contacto con otro. La carga eléctrica se distribuye entre los dos y de esta manera los dos cuerpos quedan cargados con el mismo tipo de carga. Por último, tenemos electricización por inducción y esta consiste o se refiere a cuando un cuerpo cargado se acerca a otro dentro. Este está produciendo un reordenamiento de las cargas del segundo cuerpo, es decir, como si se alinean. Recuerda, joven, que tu salud y la de tu familia son importantes y por todo esto te pedimos que te sigas guiando. Gracias y hasta la próxima. Maestro, muy buenos días. Buenos días, maestro Alcalde. Bien, pues ya estamos al final de la semana, estamos en el último tema que se llama Fuerza Eléctrica, pero antes de comenzar a hablar de este tema y darte algunas recomendaciones de seguridad, el profesor José de la Luz comentará algo respecto a una actividad que dejamos que se refiere a una tabla de materiales donde tienes que comparar las características de los sólidos, líquidos y gases. Al estar nosotros observando algunos trabajos, notamos que necesitamos apoyarte, puesto que parece que no se entendió muy bien. Le voy a ceder en este momento, antes de iniciar, al profesor José de la Luz que te explique qué puedes mejorar de esa tabla. Buenos días, estimados alumnos y alumnos de esta escuela, se trata de hacer la siguiente retroalimentación, viene de ser profesor Ricardo del Llenado de esta tabla, que se refiere a los tres estados de la materia, al sólido, líquido y gases. Entonces, referente a la fuerza de ecuación, recordar que en los sólidos es muy elevada esa fuerza de ecuación, de ahí que tengan su volumen bien definido y que tengan también y podamos determinar su masa. Referente a la libertad de movimiento en los sólidos, es muy pequeña esa libertad de movimiento, ya que esas fuerzas de ecuación pues están muy unidas. Referente a los líquidos de la fuerza de ecuación, sí es alta esta fuerza de ecuación, pero no igual que en los sólidos. Referente a la libertad de movimiento, su libertad de movimiento es media esa fuerza de movimiento. Referente a los gases, la fuerza de ecuación es despreciable, de ahí que los gases, sus moléculas, andan todas en movimiento constante. Y la libertad de movimiento, ya lo acabo de mencionar, también es muy constante, de ahí que llenen todo el volumen del recipiente que los contiene. Pues bien, estas son parte de las dudas que se han manifestado. Bien, pues gracias maestro, qué bueno que dejamos al final del video ya esa explicación porque sí es bastante interesante que lo conozcamos. ¿Por qué no lo hicimos al principio? Porque bueno, como ya nos toca cierra y hicimos la parte de experimentos, pues es más fácil que los chicos nos estén ahorita ubicando y sobre todo para que estés en constante comunicación con nosotros. Pues bien, ahora sí, observemos que justamente en este momento estamos terminando de ver Aprende en Casa sesión del día jueves, pero me dice que el tema es fuerza eléctrica y de acuerdo a lo que estoy ahorita viendo ya en mi computadora en línea y simultáneamente que lo vimos también por medio de la aplicación o bien directamente en la pantalla de su televisor, el aprendizaje es que vas a describir, vas a explicar y vas a experimentar con algunas manifestaciones y aplicaciones de la electricidad y sobre todo mucho más adelante vas a identificar los cuidados que se requieren para su uso. En este tema vamos a hacer énfasis en lo que es cómo se mide la fuerza de atracción, cómo se mide la fuerza de reclusión, cuáles son los tipos de carga y lo que es el concepto de electricidad estática. Pues bien, sin más preámbulos comenzaremos con los experimentos. El primer experimento que les voy a mostrar es sobrecargas eléctricas. Este experimento apareció en la prenda en casa. Es con una lata de aluminio y un globo inflado flotándolo. Esto es la atracción de cargas que indica que el globo pierde electrones serviendolos a la lata de aluminio y a la vez y a la vez la lata de aluminio gana esos electrones. Esto es de cargas eléctricas. Primer experimento. Hola, ¿qué tal? Oh, perdón. No me había fijado que traigo la máscara de monstruo. Ya me puse nervioso. Pero si observas esto también es un plástico. Estas mismas propiedades que acabas de ver en el otro experimento las podemos aprovechar. Por eso debes de ser muy cuidadoso. Fíjense bien. En este caso vamos a generar un pequeño electrodo. Vamos a hacer un experimento con este electrodo. Electrodo significa camino de la electricidad. En este caso voy a utilizar una escuadra la voy a frotar porque estamos trabajando en este concepto de electricidad estática atracción y repulsión y observa muy bien. La energía se va a concentrar a través de este punto. Observa cómo pude sostenerlo. De tal manera que si yo tuviese más área sería un poquito más difícil alcanzarlo. Es por esta razón que las terminales eléctricas terminan en una forma muy pequeña para poder canalizar toda la fuerza eléctrica. Observa cómo tengo cierta dificultad ya para poder hacerlo. Sin embargo la punta o cualquiera de las puntas permite unir de una manera mucho mejor los dos caminos es decir los materiales que tienen cierta ionización y nuestra carga. Esto nos va a permitir a nosotros que en cualquier momento se pueda atraer sin ningún problema. Muchísimas gracias por tu tiempo. El tercer experimento consiste en un par de globos uno suspendido con un hilo y lo otro es flotarlo durante 15 minutos aproximadamente acercarlo al que está suspendido y ver qué es lo que sucede. Aquí es importante que hagan su observación. te recomendamos amablemente las recomendaciones sobre el cuidado que debemos de tener el uso de cubrebocas el lavado constante de nuestras manos con gel el uso de toallitas sanitarias todo lavado esto es con el afán de que todos sigamos bien y nos cuidemos. se despide de ustedes el profesor José de la Luz Alcántar Martínez gracias gracias